Bienvenidos como cada semana aquí a Mbit Sport TV, como siempre te habla Stephanie Montes y me acompañan mis compañeros Albert Cruz y Luis Murphy. Stephanie, gracias nuevamente por esa presentación, vamos a estar hablando de la división oeste de la liga americana, esta es una división que contrario a las otras, yo veo que todos los equipos aquí como que han desmejorado y por eso nada más yo creo que va a ser reñida esta división. Albert, yo no te diría tan desmejorado, yo creo que el equipo de Oakland tiene posibilidades al igual que el equipo de Los Angeles Angels y el equipo de los Atros de Houston, yo creo que Texas no tiene muchas posibilidades en esta división. Pero hablando de uno de los equipos que sí, que siempre ha estado en la cima, son Los Atros de Houston y tuvimos la oportunidad de dialogar con el dirigente del equipo de Los Atros, Dusty Baker, y nos comentaba sobre esta difícil división. Bueno, hey man, everybody's our challenger, you know, I mean, these guys, you know, they don't like us to keep winning and they, um, and they don't like, certainly I think the Angels have really improved themselves big time. And, uh, and they were coming on strong, you know, last year and, um, um, you know, they got a good team and, and they've, they got a tremendous offense and they really improved on their defense and, and pitching. And so, um, you know, like I pay attention to, you know, off-season moves, uh, our main thing is just to stay healthy, uh, you know, the A's are always good, uh, I think Seattle, you know, they're a young team. I mean, they came on, you know, pretty strong last year. I don't know about the changes that, that, that the Rangers have made, but, you know, you can't win it on paper, you got to win it on the field. And so it's a team that, that, you know, stays the healthiest, I think, um, you know, wants it the most and plays the most consistent, um, baseball. Escuchamos lo que dijo Dusty Baker, estaba hablando del equipo de Oakland y posiblemente de la juventud del equipo del Seattle. Pues es lo que te digo, yo insisto que esta división donde los equipos han desmejorado bastante, eh, 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 veo a los, eh, a los Angels con un poderío bastante fuerte, el caso de Mike Trout, eh, la sensación japonesa Shohei Otani que se espera que, que lance, eh, 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 este año. Así que, vamos a ver, vamos a ver cómo responde, pero, insisto, han perdido sus, eh, jugadores. En el caso de los Astros perdieron a George Springer, posiblemente Justin Verander no va a, a, a estar, pero aún así se ve un equipo bastante sólido, así que no lo podemos descartar. Y te voy a decir más, Álvaro, precisamente un jugador que todavía al día de hoy los Astros no han perdido es a Carlos Correa. Y precisamente también Dosti Baker habló con nosotros de lo que significa para la organización Carlos Correa y quizás algún consejo que hablará con él. Veamos. ¿Qué significa? Bueno, eso significa mucho. Bueno, quiero decir, este hombre es un jugador y está mejorando. Y mientras que se mantiene saludable, ya sabes, es uno de los, ya sabes, los, ya sabes, los jóvenes, los cortes de la región. Ya sabes, lo único que ha ayudado a ser un negativo es, ya sabes, la cantidad de jugadores que ha perdido. Y, you know, my, my conversations with him haven't really, I haven't had them yet as far as his contract, because that's his business. But, you know, I'm going to tell him the same thing that I tell all the young players that I've been with and potential free agents. It's just go out there, play, play effectively, and help the team win, and don't worry about the money, because the money will follow if you do all the, all the, all the previous things. Bien, amigos, escucharon ahora a Dosti Baker hablando sobre el puertorriqueño de Carlos Correa. Albert le dijo que la única negatividad, y lo puso bonito, son los juegos que no ha podido jugar, debido, pues, obvio, a las lesiones, y que si le daría un consejo era que jugara, que el dinero llegaba. De hecho, parece que hizo hincapié a la negativa de Carlos Correa de haber aceptado ese contrato, donde se iba a estar ganando 120 millones, o sea, 20 millones en cada una de las seis temporadas, como que le envió el mensaje. Y hay que recordar que a Baker lo trajeron a Houston precisamente por la experiencia que él tiene, tratando de borrar también esa imagen de los astros y de los famosos zapacones. En aquella serie mundial se había convertido en el dirigente de más edad en la Gran Liga, hasta que Tony Larrusa le pasó por encima con Chicago. Pero sí, él está ahí como una especie de consejero, y yo creo que aquí le envió un mensaje a Correa. Bueno, y precisamente hablando de Carlos Correa, le preguntamos si él estaba listo esta temporada, si físicamente y mentalmente estaba listo esta temporada, no solamente para tener los números, sino también para ser el MVP de la Liga, y escuchemos lo que nos dijo. Bueno, primero estoy enfocado al equipo en ganar, pero creo que tengo los atributos para poder lograr esa hazaña. Pero creo que también conozco mi cuerpo mucho mejor ahora, para entender lo que tengo que hacer para mantenerme saludable. Así que eso es algo muy importante para mí, la salud primero que todo, para poder poner los números que necesito poner. Bueno, ya escuchamos lo que dijo Carlos Correa, Estefan. Yo realmente lo que puedo decir de Carlos Correa es que como buena boricua que soy y buen boricua que es, los boricuas nunca nos rendimos, no importa cuáles son las lesiones que él tenga, él está dándolo todo. Y realmente esta temporada esperemos que sea una de mucho rendimiento para él. ¿Y qué me dices del contrato? Bueno, yo no me negaría el contrato de Carlos Correa, porque... Fíjate que eso que dijo Correa ahí, como que le está contestando a Dusty Baker, hey, yo puedo ser el jugador más valioso, o sea, yo valgo mucho más que esos 120 dólares. 120 millones. 120 millones, perdón. Pero no, yo todavía le doy la razón a Baker. Bueno, y hay que ver ahora cómo va a estar el equipo de los atroces de Houston, y de esto nos habló Carlos Correa. Sí, creo que definitivamente el equipo que tenemos ahora mismo es capaz de llegar a hacer el Mundial. De hecho, pienso que el equipo de este año se ve mucho mejor que el del año pasado. Estuvimos a solo un hit de llegar a hacer el Mundial nuevamente. Creo que tenemos el talento necesario para poder ganar este año. Bueno, dicen que tienen el talento necesario. Eh, Gereco se fue hace dos años. Bill Lander no va a pichar. Firmaron a McAllister, le dieron una extensión de contrato, no tienen a su primer bate a Springer. ¿Tendrán el equipo para repetir en esa división? Sí, yo entiendo que sí, porque Springer no fue el que cargó este equipo. Sí, el staff de Pigeo es clave, hay que ver cómo responden esos lanzadores. Pero sacando a Springer, que normalmente en temporada regular no era gran cosa, pero sí se crecía grandemente en los playoffs. Ellos, ellos como que no lo van a extrañar, todavía tienen su Trabuco, tienen a Bregman, tienen a Correa, tienen a Altuve, a Julie Gurriel. Entiendo que sí, entiendo que tienen el equipo para estar batallando y para llegar a la, por lo menos al campeonato de su división. ¿Qué me dices de Los Ángeles? De Los Ángeles, pues ahí es que entonces viene mi duda, porque tenemos un equipo de Los Ángeles que se puede ir al palo con ellos, no tienen la misma ofensiva que van a presentar los astros, pero ese dúo de su segundo bate, que es el caso de Mike Trout, el jugador mejor pagado, y Shohei Otani, que tuvo unos campos de entrenamiento espectaculares. Estos dos pueden cargar a este equipo. También está la incógnita de sus lanzadores, tiene un excelente cuerpo de relevistas, donde el dirigente Joe Madden, que es un veterano y le gusta hacer este tipo de movimientos, va a estar utilizando tres y cuatro lanzadores por juego, y les puede funcionar. Y hablando de lanzadores, cuando regresemos de esta pausa, vamos a hablar con Urquidis, el lanzador mexicano, que pertenece a los astros de Houston, y nos habla de su relación con Martín Machete Maldonado, y también una sorpresa, Albert Pujols, hablando, si llegará a los 700 cuadrangulares. Vamos a una voz y regresamos con más de Envisport. Es momento de estar en familia y disfrutar del hogar, haciendo de cada rincón uno divertido. Es momento de ver a nuestros hijos sonreír, y no perdernos de nada, a pesar de no salir. Es momento de sacar la creatividad a pasear, y valorar el tiempo juntos, sabiendo que puedes contar con nosotros cuando sea. Porque a pesar de la distancia, estamos más conectados que nunca. Disfruta en casa los beneficios exclusivos que Liberty tiene para ti, creando conexiones. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para quedarte durante tu viaje de negocios, o descubrir con tu familia a la ciudad señorial. Deleita tu paladar en el Lola Electric Cuisine y Melao Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Disfruta del mejor ambiente en el Viva Lounge, y prueba tu suerte en nuestro moderno Casino de la Plaza. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelancasino.com Estamos más que ready, con pagos desde 297 al mes en la Jeep Renegade, 498 al mes en la increíble Jeep Grand Cherokee, o arranca en tu nueva y poderosa Ram Rebel. En tu dealer Chrysler, Jeep Dodge y Gerram. De regreso a Embiid Sport TV, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de conversar con el lanzador mexicano, José Urquidy, adicional también la primera base de Los Ángeles, Albert Pujols. Precisamente, Stephanie, hablamos con José Urquidy, y este nos habló de la preparación que tuvo pretemporada en la que rebajó unas libritas, y nos dice si esas libritas que rebajó nos ha ayudado. Veamos lo que nos dijo. Pero sí me ayudó mucho, siento que gané mucho músculo, eso me hace que sea un poco más fuerte todavía, y mi recovery yo creo que va a ser también más fuerte. Estoy con mi brazo alineándolo más, tratando de que sea un poco más fuerte, pero mi cuerpo se siente muy bien para lanzar más inicio. Albert, ese es uno de los lanzadores que trae el equipo de los atros de Houston, en la temporada pasada corta, no pudo comenzar debido a unas lesiones, pero está ready para comenzar la temporada. Y lució muy bien en los campos de entrenamiento, por eso es que se quedó con el equipo, inclusive se está hablando de que pudiera ser en opening day, pero no creo, no creo que llegue a ese nivel. Y uno que ha ayudado a José Urquidy, es el puertorriqueño Martín Machete Maldonado, y sobre este, Urquidy nos comenta. Siento, créeme que siento una confianza enorme cuando él está ahí en el home plate. Siento que tiene una buena rutina, un buen plan de trabajo, y eso a mí me da todavía más confianza para hacer un buen trabajo. Y la comunicación con él que tengo es muy buena, trata de darme mucha confianza, siempre me dice que lo siga, que tire lo que tenga que tirar a través de él, y eso a mí me ayuda mucho. Oye, Urquidy no es el único lanzador de los atros, porque McAllister también piensa lo mismo de Machete Maldonado, inclusive el año pasado decía que era uno de los líderes, y que gracias a él era que Houston estaba ganando los partidos. Y es interesante cómo Puerto Rico ha dado catches como Benito Santiago, Yadiel Molina, Iván Rodríguez, Javi López, todos supuestamente están por encima de Machete Maldonado, pero los equipos de Grandes Ligas insisten en continuar filmándolo, y yo creo que juega esta temporada, y el año que viene también. Y otro de los que habló de José Urquidy fue la tercera base, Alex Breckman, y referente Urquidy, esto fue lo que nos dijo Breckman. He's been great since he's been in the Big Leagues. He's a great teammate, great work ethic, great stuff, he's got elite stuff, and he's shown the ability to pitch extremely well in big games. I mean, his first year in the Big Leagues, I think I want to say he threw five shutouts in the World Series, so he's a stud. Bueno, Albert, como mencionaste, muchos los elogios para el mexicano José Urquidy, pero vamos a tener que cambiar de equipo ahora. También tuviste la oportunidad de conversar con la primera base del equipo de Los Angeles Angels, Albert Pujols. Sí, y yo siempre me paso vacilando con esto, lo he hecho durante toda mi vida, es bueno porque se llama Albert. Pujols fue, en un momento, el bateador más temible que hubo en las grandes ligas, era un jugador con una ofensiva increíble, especialmente en sus años que estuvo con los Cardenales de San Luis, decidió tratar suerte en California, irse para allá, y por eso fue que sorprendió al irse con Los Angeles Angels. Continúa con este equipo ya prácticamente en el ocaso de su carrera, pero por lo menos para esta temporada que va a jugar, que tuvo que decirnos sobre lo que le espera. Veamos. Estamos súper contentos, sabemos que tenemos una mezcla de jugadores veteranos y jóvenes con mucho talento, yo creo que la oficina hizo un buen trabajo en poner un equipo bueno este año, y sabemos que tenemos un buen chance para hacer un buen trabajo. Como estuve diciendo antes, tú sabes que a veces las lesiones te sacan de la rutina y de lo que tú piensas, pero yo creo que tenemos un buen equipo y una buena mezcla de veteranos y jóvenes que saben ganar y saben cómo jugar la pelota. Pero eso no nos dice que nos van a dar el campeonato, el trofeo, todavía necesitamos poner de nuestra parte. Pues fíjate, Murphy, yo entiendo que cuando yo menciono quiénes son los jugadores claves para este equipo de los Ángeles Rangers, no menciona Pujols porque él ha bajado su rendimiento definitivamente, pero todavía le queda por lo menos para un año más. Mira, yo creo que es un equipo que hay que velar justamente con Houston, no solamente Albert Pujols, hablaste de Otani, Rondón debe tener una excelente temporada también, hay que ver cómo vienen los lanzadores, han tenido unas muy buenas adquisiciones y todos sabemos que John Maddon como dirigente es un mago, lo hizo con Tampa Bay, lo hizo con los Chicago Cubs y ahora en su segunda temporada con el equipo de los Anahean Angels se espera mucho de ellos, pero de Pujols hay más que hablar. No, definitivamente él debe ayudar al equipo, no de la forma cuando fue uno de los mejores jugadores que hubo en las Grandes Ligas, él va a jugar este año, puede darse la posibilidad de que dé su home run número 700, él no piensa mucho en eso, él piensa en ganar, pero vamos a ver qué nos dijo cuando le abordamos el tema de los 700 home run. Tú sabes que ese es un número bien grande, no he pensado en eso, todos los años lo que pienso en tratar de mantenerme saludable y hacer lo mejor que yo puedas para ayudar a la organización a ganar y ayudar al equipo a ganar, de verdad que eso de numerito yo creo que voy a tener muchos, muchos años espero después de mi carrera para mirar y para observar lo que yo ha hecho ahora mismo estando activo mi trabajo es tratar de hacer lo mejor que yo pueda y quedarme saludable y tratar de ayudar a este equipo a ganar. Y te voy a decir una cosa Murphy, al igual que con David Papi Ortiz yo le deseo lo mejor a Albert Pujols fue un jugador que tuve la oportunidad de entrevistarlo en cuatro ocasiones siempre bien atento bien servicial bien respetuoso al igual que Papi. Y yo no lo descartaría en la ofensiva yo creo que puede ser un pilar grande. Pujols en los 700 yo sé que ellos como jugadores no se están poniendo la presión que te tiene que poner un récord que tu tienes en tu carrera cuando ya un veterano va de bajada yo sé que él quiere lograr esos 700 pero sabemos que no se está poniendo la presión personalmente pienso que él va a llegar a esos 700 honrones. Pero fíjate Stephanie precisamente por eso mismo él lo que quiere es tratar de ayudar al equipo él dice esta es mi última temporada yo quiero tratar de ayudar al equipo de llevarlo a la serie mundial así que yo lo que espero es tener una buena temporada para eso como dijo ahí no me interesa ni me voy a concentrar en tratar de lograr esos 700 y precisamente hablando de la serie mundial vamos a ver qué va a suceder con esta división porque cuando regresemos de la pausa ¿qué tenemos Stephanie? El análisis Mastercard estamos más que ready con pagos desde 297 al mes en la Jeep Renegade 498 al mes en la increíble Jeep Grand Cherokee o arranca en tu nueva y poderosa Ram Rebel en tu dealer Chrysler Jeep Dodge y Ram Es momento de estar en familia y disfrutar del hogar haciendo de cada rincón uno divertido es momento de ver a nuestros hijos sonreír y no perdernos de nada a pesar de no salir es momento de sacar la creatividad a pasear y valorar el tiempo juntos sabiendo que puedes contar con nosotros cuando sea porque a pesar de la distancia estamos más conectados que nunca disfruta en casa los beneficios exclusivos que Liberty tiene para ti creando conexiones ya estamos de regreso miren la mejor parte de Enbit Sport TV el análisis Mastercard yo no sé mis compañeros pero para este análisis yo me voy a tirar primeramente al charco como dice Murphy yo voy a los Houston Astros no sé ellos yo estoy de acuerdo contigo o sea esta es una división que probablemente veamos lo mismo que vimos el año pasado pero con los equipos desmejorados o sea usted tiene un equipo de Oakland que perdió a Marcus Simmons perdió a Chris Davis Houston va a estar sin Belander va a estar sin Springer por lo que entiendo yo que Houston y en este caso el equipo de Los Ángeles que podríamos decir que es el equipo que más ha mejorado pudieran estar dando esa batalla descarto completamente a Seattle y lo descartaré por los próximos años porque no es un equipo que se ve que haya mejorado al contrario consiguen jugadores y salen de ellos y el mismo caso con los Texas Rangers que aunque tienen un equipo bien competitivo porque saben jugar el béisbol no creo que tengan los nombres suficientes como para retar tanto a los Angels como a los Astros de Houston precisamente yo debo estar en la misma línea que tú yo entiendo que los Astros de Houston independientemente hayan perdido a Springer y no tengan a Billander esta temporada o por lo menos al comienzo de la temporada continúan como favoritos en esta división no quiero descartar a los Angeles Angels que deben estar segundos no creo que puedan llegar a esa división hay que ver como vienen los veteranos en este caso como tú dices no quisiste contar con Albert Pujer pero hay que ver como viene Albert Pujer esta temporada como Rendón viene esta temporada como Tani viene esta temporada estoy al igual que tú sacando al equipo de Seattle como dijo Dusty Baker en la entrevista es un equipo joven que viene creciendo Seager puede ser agente libre el año que viene es uno de los agentes libres que más está llamando la atención también el equipo de los Texas Rangers tampoco creo que con las adquisiciones que han tenido y de la manera que están formando el equipo tengan posibilidad en esta división así que es una división donde los Astros de Houston y los Angeles Angels deben estar dominando no creo definitivamente que en esta en esta división salga un wildcard mira los Angeles yo te lo menciono también porque mencionaste al dirigente Joe Madden fue exitoso con Tampa Bay porque creó un estilo único lo trajo para Chicago y le funcionó pero decidió irse nuevamente a la liga americana porque él conoce muy bien los equipos que están ahí y este es un señor que cuando estuvo con Chicago colocaba al pitcher a batir el séptimo y octavo bate en una misma entrada cambiaba Javier esa segunda si el bateador era azul o si no lo cambiaba a la derecha todo este tipo de cosas él lo ha lo ha aprendido muy bien lo va a aplicar en el en el equipo y por eso que tiene bastante variedad cuando usted tiene un poderoso bateador como es el caso de Mike Trout lo tiene segundo bate cuando tiene un jugador que lo mismo le puede lanzar que le puede batear él tiene ahí los ingredientes necesarios para colocar este equipo campeón Houston como te dije yo prácticamente lo único que cambia es perder a Berlander y perder a Springer y aún así yo no creo que esto afecte mucho al equipo como te dije Seattle y Oakland salieron de jugadores Texas que parecía que iba a crear un equipo de hecho parecía que el venezolano Elvis Andrews en el campo corto iba a ser ese líder que se iba a mantener aquí iba a ser jugador franquicia de momento salen de él dos detalles que debo añadir uno no puedes olvidarte del equipo de los atléticos de Oakland porque el año pasado llegaron a los wildcard pudieron hacer siempre sorprenden su dirigente muy bueno y pusiste una cara cuando mencionaste que tenían a Mike Trout en el segundo bate hay que recordar que últimamente estos últimos años todas estas posiciones de bateo los lanzamientos y todo es a través de la analítica y lo que te dice la analítica que tú tienes que darle más oportunidades al bate a tu mejor jugador por eso es que Mike Trout y muchos de estos jugadores los ponen en los primeros tres bateadores para que tengan más oportunidades al bate como te dije Houston debe ganar la división los Angels deben quedar segundo y por ahí para abajo el resto deben estar peleándose quedando Seattle y Rangers en la última posición Oakland como dije hay que velarlo pero insisto en la situación con Madden yo creo que es el único dirigente que colocaría Mike Trout en el segundo bate cualquier otro dirigente que tuviera a Mike Trout esto es un tercero cuarto bate fácilmente vamos a ver qué pasa en esta división como siempre este análisis Mastercard se pone bueno cada vez y esta división no es la excepción así que vamos a una pausa pero regresamos luego con más de Mbit Sport TV Ponce Plaza Hotel y Casino un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce Ponce Plaza es el lugar perfecto para quedarte durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia a la ciudad señorial deleita tu paladar en el Lola Electric Cuisine y Melao Coffee Shop Ponce Plaza Hotel y Casino ahora con amplios salones para actividades disfruta del mejor ambiente en el Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelancasino.com Estamos más que ready con pagos desde 297 al mes en la Jeep Renegade 498 al mes en la increíble Jeep Grand Cherokee o arranca en tu nueva y poderosa Ram Rebel en tu dealers Chrysler Jeep Dodge y Ram Es momento de estar en familia y disfrutar del hogar haciendo de cada rincón uno divertido Es momento de ver a nuestros hijos sonreír y no perdernos de nada a pesar de no salir Es momento de sacar la creatividad a pasear y valorar el tiempo juntos sabiendo que puedes contar con nosotros cuando sea porque a pesar de la distancia estamos más conectados que nunca Disfruta en casa los beneficios exclusivos que Liberty tiene para ti creando conexiones De regreso a la parte final de Enbit Sport TV tenemos la oportunidad de hablar con la primera base de los Houston Astros Juli Gurriel Así mismo es Stephanie vamos a darle rápido la bienvenida a Juli Gurriel Juli bienvenido a Enbit Sport TV Primero que todo ¿Cómo estás preparado para el comienzo de esta temporada? Me siento bastante bien creo que al principio un poquito desajustado por la cantidad de de tiempo que no que no jugaba pero bueno poco a poco íbamos avanzando con el timing Te pregunto ¿Crees que la que la pérdida de peso en la temporada muerta en ese sacrificio que hiciste en el entrenamiento te ha ayudado? Sí, sí claro claro cada vez creo que lo principal es jugar al béisbol tú puedes entrenar mucho tiempo pero lo que te da el tiempo y no solo la ofensiva sino la defensiva creo que es el juego día a día así que estos partidos son muy importantes para nosotros tener nuevamente a Jordan Álvarez en la alineación de los Astros ¿qué significa? Oh tener a Jordan en el Daino es bien importante todo el mundo sabe la falta que nos va a hacer tenemos una ausencia grande que es el caso de Springer así que creo que él la puede suplir así que esperamos que esté al 100% y va a ser uno de los puntos clave este año para los Astros y finalmente ya ¿tú te sientes veterano en la Grandes Ligas? Bueno no tanto así como veterano en la Grandes Ligas porque bueno solamente he jugado cinco temporadas pero la verdad que me ha ayudado mucho lo que jugué en Cuba y en este poco tiempo que llevo aquí que son cuatro años de verdad que que ya he ido adaptándome cada día más a la Grandes Ligas y ya tengo ya mi noción de cómo jugar cómo mejorar y cómo se juega aquí en este año Gracias a Juni por estar con nosotros aquí en Beatsport TV amigos ya escucharon la primera base de los Astros de Houston Juliak y Gurriel Arben no se siente un veterano todavía cinco años en Grandes Ligas pero muchísimo tiempo jugando con el equipo de Cuba Fíjate yo te podría decir que este es un caso bien parecido al de Fernando Tatis Jr porque cuando él estaba jugando como amateur con el equipo de Cuba él era un campo corto con una habilidad increíble con un poderío tenía un sinnúmero de equipos detrás de él de Grandes Ligas yo me acuerdo una vez que estaba parado cuando llegó al Irán Bison a jugar con el equipo de Cuba y él se paró así empezó a mirar y me acuerdo que un fanático le dijo lo único que tienes que hacer es brinque esa verga y te vas para Estados Unidos y él dijo no todavía llega a las Grandes Ligas como un utility a estilo Kikeldand jugaba segunda jugaba tercera jugaba en el outfield y se quedó con la posición de primera base ante la lesión de Jordan Álvarez pero es tremendo jugador para mí es un veterano y todavía le queda todavía le queda que más te poñe de Julietsky Curriel ustedes amigos televidentes en Puerto Rico se acuerdan la serie del Caribe 2015 Pinal del Río fue la última serie del Caribe que Julietsky Curriel y fue precisamente aquí en Puerto Rico luego de varios años de Cuba no participar en esa serie del Caribe vinieron a Puerto Rico y quedaron campeones y ahí es que él luce inmensa y ahí fue que todo el mundo comenzó a hablar de él y ahí es también cuando los equipos de Grandes Ligas lo convencieron de que oye te puedes venir para acá y vivir como un rey así mismo es sin duda alguna una división muy reñida también independientemente de sus jugadores novatos así que no sabemos si el equipo de usted preferido llegará a la final no sabemos si el equipo de mis compañeros llegará a la final lo que esperamos es que esta temporada sea una de altura así que les agradezco a ustedes por estar aquí siempre conmigo y a ustedes por sintonizarnos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana en Mbit Sport TV ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!